¡Qué bien mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Chávez y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Combat Arms Reloaded. Bienvenidos, bienvenidos confies a este nuevo gameplay de Combat Arms recargado. Y pues bueno, si ustedes llegaron a jugar, este videojuego añísimos tiene. La verdad, añísimos tiene lo que es este juego, lo han remasterizado. Y la verdad chicos, es que yo siento, siento que más bien el Counter Strike Go se copió de este juego, sinceramente. Porque este juego tiene añísimos chicos, añísimos. De hecho, todavía ni existía YouTube cuando ya había salido este videojuego. Y la verdad era de los mejores juegos shotters que podían existir, ya se habían de manera gratuita. Pero no todas las computadoras los podían jalar, ya que mi computadora en ese entonces era una computadora de cartón. Y la verdad es que no podía jugar a gusto lo que era este videojuego porque se trababa demasiado. En fin, la cuestión es de que han remejorado, han remejorado, han mejorado lo que es el videojuego. Han mejorado lo que es el videojuego, pero hasta el momento sigue habiendo, ya se habían los mismos gráficos. Entonces la verdad es una lástima que hayan mejorado el juego, tanto en tienda, menú, soldados, accesorios y todo este pedo. Y que los gráficos sigan siendo demasiado pobres como en aquel entonces. Pues son gráficos más o menos al puro estilo de PlayStation 2. Así es. Entonces, pues bueno. Al final siento que es un videojuego que todavía está pegando bastante. La verdad es un juego que, bueno, tiene muchísimas cosas gratis, obviamente. Y puedes personalizar a tu soldado casi casi al 100%, como lo pueden ver aquí. Vale, aquí tengo lo que es mi backpack. En este caso, pues bueno, tienes que comprar una mochila para poder cargar tres armas. Y bueno, esta mochila que yo tengo, nada más puedes cargar lo que son dos armas. Además de que, pues bueno, obviamente, si te vas a la tienda, la verdad es que en la tienda te regalan demasiadas cosas. Este gameplay, chicos, de una vez se los comento, este gameplay va a durar un poquito. Debido a que, pues bueno, más o menos todo lo que tenemos que ver, lo que es en la pantallita, pues bueno, está algo complicado. La verdad me ha costado un poco de trabajo poder entenderlo. Y hay cosas que todavía no entiendo hasta el momento. En fin, la cuestión es de que, pues bueno, estamos ya sabiendo lo que es en la tienda. Y como todo, pues bueno, tenemos ya sabiendo lo que es el apartado para abrir lo que son, ya sabiendo, algunas cositas. Bueno, comprar lo que son algunas cositas. Pero aquí va lo mejor de este juego. Que todo lo que pueden ver, chicos, como pueden ver, he adquirido muchísimas cosas. Vale, he adquirido muchísimas cosas. Y entre ellas lo que son máscaras, personajes. Y todo esto lo tenemos, ya sabiendo, de manera gratuita, chicos. Todo esto lo tenemos, ya sabiendo, de manera gratuita, como pueden ver aquí. Vale. Y pues, obviamente, aquí lo que son, bueno, dice que aquí son los ítems recomendados. Y de este lado podemos ver que podemos comprar, ya sabiendo, más accesorios con moneditas. Y la verdad es que está súper genial también, porque todo está súper baratísimo, chicos. En serio, todo está súper baratísimo. Y bueno, se han de decir, ay, ¿cómo sabe, Chavitz? Y no mames, y tú eres bien pinche jodido. Sí, la neta sí, carna. Pero es que mira, güey. Por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, por ejemplo, este, ¿no? Que lo han estado, bueno, que lo he estado viendo, pues, bastante. No tenemos lo que son los 70, no sé cómo se llamen los GC. Yo pienso que esos son 70 coins, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú le das aquí en comprar, ¿vale? Obviamente, aquí te dice que 365 días por 30 días y 7 días. La verdad, esto es algo que sí, la verdad, no me gusta absolutamente para nada, ¿vale? No me gusta para nada que tengas que gastar esta cantidad de monedas, nada más por determinado tiempo. Pero déjenme les comento que creo, y si mal no me equivoco, no todo es así. O bueno, yo por lo menos hasta el momento, lo que yo había visto no era así todo. O bueno, la verdad es que no lo sé. Bueno, lamentablemente creo que me acabo de llevar una decepción, chicos. Aparentemente me acabo de llevar lo que es una decepción, porque sí, únicamente lo puedes comprar, ya sea, por 7 días, por 30 días o por todo un año. Qué lamentable. Pero bueno, la verdad es que se recompensa. Sinceramente, todo se recompensa por las cosas que te regalan. Sinceramente, chicos, en serio. Las cosas que te regalan están súper geniales, ¿vale? Pero bueno, aquí puedes comprar lo que son esos accesorios. Pero hay una manera de poderlos obtener, ya sea bien, creo, de manera permanente. No lo sé. Ya sería cuestión de investigarlo, pero tampoco no quiero que se alargue tanto. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que son el apartado de armas, ¿vale? Y como pueden ver, chicos, tenemos muchísimas cosas. Tenemos muchísimas cosas que están aquí, como pueden ver, están de manera gratuita, ¿vale? Están de manera gratuita y que obviamente son de manera permanente. Tampoco no crean que te las prestan nada más por determinados días. Entonces, son de manera permanente y se los voy a demostrar aquí, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver, mira, por ejemplo, vale, aquí te dice que yo tengo 148.000 G-Points y es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo que es esta de la AK, le doy aquí confirmar, ¿vale? Y pues bueno, vamos a darle aquí donde dice ir a lo que es el equipamiento, ¿vale? Y creo que acá, aquí, en equipamiento, aquí podemos ver las armas que yo ya tengo de manera permanente, como pueden ver, ¿vale? Aquí pueden ver que dice permanente, 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 todos los accesorios, todos los accesorios son de manera permanente, chicos, ¿vale? Aquí como pueden ver, se los estoy mostrando, todos los accesorios y todas las armas son de manera permanente. Aquí está la que nos acabamos de comprar. Le ponemos aquí, ¿vale? Y le ponemos aquí donde, pues bueno, si la quieres equipar, le das aquí, le das aquí donde dice equipar y ya te la va a equipar acá de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a regresar a lo que es la tienda y podemos ya sea bien ver lo que son las armas y todas las armas que están aquí que podemos ver que están ya sea bien. Pues es que básicamente son casi todas las armas que están de manera gratuita, o sea, te escoges el arma y ya te la dan de manera gratuita. Miren este francotirador, miren este francotirador, no está, lo acaban de meter, lo acaban de meter, chicos, ok, lo voy a adquirir, ¿vale? Vale, perfecto, le vamos a dar aquí donde va equipamiento y le vamos a dar, déjenme ver, backpack, ¿vale? Esta arma está súper genial, chicos, esta arma está súper genial, pero bueno, en fin, aquí como pueden ver, ahí está, aquí está, miren, aquí está el arma que acabamos de adquirir, ¿vale? Y dice de manera, ahí wey, ¿dónde está? Acá, permanente, ítem permanente, le vamos a dar aquí, ¿vale? Yo no le voy a dar equipar porque tenemos aquí lo que es la AK-47 y de este lado tengo precisamente lo que es esta arma que es la MP5 con mira y silenciador. La verdad es que está súper genial, está súper genial, chicos. La verdad es que he sido que, creo que es de los mejores juegos que yo he encontrado, ¿vale? Es de los mejores juegos, mano, no que he encontrado, pero que he jugado, vaya que como les comentaba, son de los, este juego ya lo jugaba yo hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Antes de que empezaran a salir todos estos juegos que ahora, antes de que existieran los Battle Royale, antes de que yo conociera Battlefield, antes de que, bueno, la verdad es que este juego tiene años, chicos, años. Pero la verdad es que era de los juegos que tenía más hackers, en serio, era de los juegos que tenía más hackers de todos los videojuegos que pudieran existir. Bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, había tantos hackers que ya cuando reaparecías, había un tipo que metía a un hacker y no había necesidad de moverse, simplemente se escondía, se escondía en un lugar y cuando tú reaparecías, a él le aparecías enfrente, ¿de acuerdo? O sea, aunque tú estuvieras corriendo por todo el mapa, a él le aparecías enfrente como un tipo de holograma y si te disparaba, te mataba. Entonces, la verdad es que, de verdad, era demasiado castrante todo ese, pero bueno, en fin, aquí podemos ver, chicos, que podemos obtener también lo que son varias cositas gratis, ¿vale? Podemos obtener lo que es esta máscara, ¿ok? Podemos obtener lo que es esa máscarita, podemos obtener este personaje que también es gratuito, ¿vale? Ahí está. Muy bien, y, bueno, ¿qué más, qué más? Por ejemplo, lo puedes agarrar y puedes agarrar estos dos cascos que también están de manera gratuita. La verdad es que está súper genial, chicos, de verdad, o sea, está súper genial. No sé si el juego ya vaya a desaparecer y por eso están regalando todo, o no sé por qué carajo estén regalando todo, pero es que mira, mira, nada más. Mira nada más esta máscara, mira nada más esa máscara, compi. Mira, mira, mira esta, oh my god, mira esta máscara. Es que de verdad, chicos, mira, 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 mira esta. ¿Sabes qué? Esta la voy a adquirir, sí, a fuerza la voy a adquirir. Y me la voy a poner de una vez, ¿vale? La vamos a desbloquear, ¿vale? Y le vamos a poner aquí donde... ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, le vamos a dar aquí donde dice equipar para tener lo que es esta mascarita. Y la verdad está súper genial. Entonces, la verdad, chicos, es de que está muy, muy bien lo que es el juego, a mí me encanta. Y también, bueno, me acaban de regalar varias cositas, bueno, no me las acaban de regalar, me las acaban de prestar, ¿vale? Que es un camuflaje, precisamente, que es un camuflaje para lo que es mi arma. Y ahorita lo vamos a ver. Y también puedes cambiar de personaje, también no puedes, o sea, no necesariamente tengas que tener este, puedes cambiar aquí, ¿vale? Este es uno que yo agarré gratuitamente, pero que ya viene por default, ¿vale? Ya viene por lo que son por default este. Obviamente, miren, ese francotirador también es el que tengo. Pero este personaje puedes llevar lo que son tres armas, ¿vale? Tengo aquí lo que es la ACR, ¿vale? Tenemos aquí la MK18. Y en arma principal tenemos lo que es este francotirador, que es el Ghost Shark L-9, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que está súper genial, muy bien. Y que, pues, de alguna manera, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Digamos que no, digamos que a este no le puedes, así como que hacer muchas mejoras, muchos cambios o todo ese pedo. No recuerdo ahorita muy bien, pero creo que al momento de meterte al combate hay alguna manera de que no puedas ocupar este personaje. No, no recuerdo muy bien, la cuestión sería de otra, de volver a ver porque ya había visto y dije, ah, ya entendí, ¿por qué no puedo seleccionar este personaje? Pero bueno, en fin. La cuestión es de, pero sí puedes jugar con él, sí puedes jugar con este personaje, ¿vale? Este es una mujer, nada más que yo le puse ahí, precisamente le puse lo que es esa máscara. Ahora, igual le puedo, nos podemos ir a Cosmetic, ¿vale? Y me acaban de dar lo que precisamente este, pero nada más por 7 días, ¿de acuerdo? Eso nada más se lo puedo dar por 7 días, pero no se lo voy a poner, ¿vale? Y, bueno, igual le puedo poner aquí, igual no sé, creo que, ah, yo me acordé. A ver, vamos a ver esto qué es, ok, perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, las cosas que te regalan, chicos, no se las puedes equipar, creo, a este, o sí se las puedes equipar. Equipar, la verdad es que no lo sé, a ver, déjenme ver, ah, sí, aquí está, aquí está, ok, genial, genial. Ok, vale, se la vamos a equipar, perfecto, ahí estamos, perfecto, la verdad es que se ve súper mamalón. Entonces, chicos, por ejemplo, algo que está acá, déjenme ver dónde está, ok, déjenme ver, déjenme ver, no, 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 dónde está, dónde era. ¡Ay, dónde eran las cosas que me acaban de regalar, no lo puedo creer! Pero, bueno, estos, esos de los, ah, mira, 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 por ejemplo, aquí está, esos, esos son de unos trabajos que acepté. ¡Oh, maldita sea, he aceptado otro trabajo! En fin, la cuestión es, chicos, de que el juego está súper genial, no recuerdo dónde es, déjenme ver dónde está, no, 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 no. ¡Ay, no recuerdo dónde está, equipamiento, déjenme ver, creo que es acá en las armas, es que me acaban de prestar un arma, me acaban de prestar un arma, chicos, por nada más un determinado tiempo, pero no sé dónde está, maldita sea, güey, no sé dónde está, vale, Cosmetic, no, ok, no, aquí tampoco, aquí, a ver, ok, a ver, a ver, a ver, que por cierto, me habían prestado unas armas que eran como tipo épicas, pero ya me las quitaron porque nada más era por determinado momento, vale, y es que la verdad no recuerdo, déjenme ver dónde está, ¡Oh, aquí está, aquí está! Ok, bueno, me acaban de prestar un arma, la verdad es que lamentablemente la cagué porque la acepté, pero me hubiera gustado que la vieran, me acaban de prestar un arma y es que la verdad no sé dónde está, y me acaban de dar precisamente todo esto, que son experiencias y es para poder ganar más G-Points, vale, le vamos a dar aquí a aceptar todo, vale, perfecto, le damos ok, le vamos a dar acá de este lado, función, y como pueden ver, chicos, aquí está, mira, vamos a ver qué extrae esto, ¡Oh, my God! Ok, ¿qué nos toca? Y nos ha tocado lo que es unos gogles, vale, perfecto, pues no importa, nos ha tocado lo que es unos gogles, muy bien, entonces le vamos a dar aquí, vale, y aquí puedes activar lo que son las experiencias, vale, para poder de alguna manera, este, ¿cómo se llama?, para de alguna manera poder subir más G-Points, que son la parte que tenemos aquí arriba, vale, aquí lo que son las armas, yo recuerdo que me habían dado algo, nada más que no recuerdo dónde carajos está el arma, vale, no recuerdo dónde carajos está lo que es el arma, sinceramente no recuerdo dónde está el arma, a ver, déjenme ver si está por acá, a ver, déjenme ver, que de hecho debería de aparecerme aquí, debería de aparecerme aquí, que lo tengo por nada más determinado tiempo, pero no me aparece, la verdad es que no sé dónde esté esa arma que me acaban de prestar, sinceramente, chicos, no sé dónde está esa arma que me acaban de prestar, pero es un arma que tiene color, no lo sé, no sé dónde pueda yo encontrarla, pero bueno, ya después la estaré probando, la cuestión, chicos, es que el juego está súper genial, porque te regala muchísimas cosas, casi todo lo que puedes equiparle a tu soldado está de manera gratuita, y eso está súper genial, ahora, de este lado tenemos lo que son las modalidades de juego, bueno, no todo, obviamente, tenemos lo que son las opciones, tenemos lo que es nuestro, este, ¿cómo se llama?, lo que es donde nos regalan las cosas, o ya sabía, nos llegan algún tipo de correo, lo que es nuestro equipamiento, vale, lo que es el arma principal, nuestra backpack, en este caso, pues, viene siendo lo que es la mochila, vale, viene siendo lo que es la mochila, yo nada más tengo lo que son estas dos armas, pero si cambio a esto, puedo tener estas dos armas, y aparte la principal, vale, aquí en backpack, y bueno, de este lado, como lo están viendo, de este lado, oh, aquí está, aquí está, aquí está, mira, aquí está, era para esta mujer, ok, vale, entonces, de este lado podemos ver las que están las armas, y aquí nos va a decir que son permanentes, o son de manera limitada, vaya, no, aquí como pueden ver, nada más es por un día, vale, le vamos a dar aquí, miren, ese es el arma, vale, ese es el arma, es un MP7, le voy a dar aquí desbloquear, vale, y le voy a dar equipar, le vamos a dar equipar, y la voy a equipar por la backpack, ahí está, vale, perfecto, ahí la tenemos, muy bien, y pues, ya tenemos lo que es esta arma, que está aquí, excelente, eso me, eso me agrada, eso me agrada ya, porque yo la encontré, y en dado caso, por ejemplo, ok, creo que ya no se puede, pero, creo que aquí, de esta manera, creo que, no sé, pero creo que la puedes, este, ¿cómo se llama?, la puedes aquí, no comprar permanente, o no recuerdo muy bien, pero sí la puedes, puedes alargar lo que es el tiempo, ok, vamos a darle aquí un pack, miren, por ejemplo, le voy a dar aquí, 2.900, y dice que, por favor, aceptes, ok, de 2.900, ok, ¿qué?, ¿qué?, ok, ok, delete, confirmación, oh, no, 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 ok, vale, bueno, no, no, no sé para qué se paga, para qué es eso, pero bueno, lo dejamos así, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar, vamos a poner esto aquí, y le vamos a poner, no sé si aquí tenga ya lo que es el arma esta, ah, sí, aquí está, vale, le vamos a poner aquí, ahí está, perfecto, ahí está lo que es el arma con mira y todo el pedo, la neta está súper genial, acá le vamos a poner el francotirador, le vamos a poner el francotirador que acabamos de desbloquear, que es este, precisamente, le vamos a poner aquí en Backpack A, vale, se lo vamos a poner aquí, porque aunque no lo crean, chicos, hay demasiados campers, así de que, pues bueno, y aquí podemos ver lo que son nuestros accesorios que tenemos, que era lo que yo les estaba, bueno, les estaba yo, ¿cómo se llama?, les estaba yo mostrando hace un momento, vale, ahí está, vale, y pues bueno, lo que son algunos accesorios ya sea bien para la cabeza, vale, y aquí, bueno, la verdad, aquí está lo que es lo de la experiencia y todo eso, entonces, la verdad es que está súper genial, de este lado podemos ver aquí donde dice Pure Combat, vale, le damos un click aquí y nos va a mostrar todas las, todos los juegos que ahorita están disponibles, vale, entonces, para mí, para mí, señores, para mí, la verdad, los mejores son Search and Destroy, vale, y lo que es eliminación, dependiendo lo que es el mapa, porque hay un mapa que de verdad está súper culerísimo, hay un mapa que está súper culerísimo, pero bueno, en fin, les voy a mostrar, chicos, les voy a mostrar más o menos cómo, cómo se maneja este pedo, dice que el último hombre armado, ese también está súper genial, pero está en modo experto, así de que no me voy a meter ahí, porque me van a, me van a dar violín muy rápido, me voy a meter, ya se viene aquí donde dice eliminación, le damos entrar en lo que es el cuarto, vale, vamos a darle aquí para entrar a lo que es el cuarto, y que vean más o menos cómo está, ya no está disponible, maldita sea, ya no está disponible, bueno, le vamos a dar aquí, le vamos a dar de una vez, vale, y pues bueno, la verdad es que todo está, todo está súper genial, chicos, todo está súper genial, y la verdad está muy, muy chido, vale, aquí de este lado podemos ver lo que son los rangos, y pues bueno, la gente, pues bueno, ya saben que alguna gente no es exactamente de este país donde dice, pero pues bueno, vamos a darle aquí donde dice estar, y pues bueno, ahí está, chicos, como pueden ver, estamos en este mapa, este mapa, chicos, es viejísimo, este mapa es viejísimo, y era de los mapas que más me gustaba en ese momento, vale, 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 entonces, como pueden ver, chicos, tenemos lo que son tres armas, y de qué manera vas a cambiar el arma presionando lo que es el uno, vale, no puedo jugar, no sé por qué carajo no puedo jugar con el otro personaje, sinceramente, no sé por qué no lo puedo jugar, pero creo que nada más lo puedo jugar, si en dado caso yo le doy play, vamos a salirnos rápidamente, vale, bueno, no, no, sí, 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 vamos a salirnos, vale, vamos a salir, sí, vale, vamos a salirnos rápidamente para buscar otra partida, para poder escoger a lo que es el otro, vale, vamos a darle aquí exit, vale, y deje, vámonos acá, vale, vamos a cambiarnos, vale, para poder jugar con este personaje, le tienen que dar aquí, chicos, vale, le tienen que dar aquí, y, pues bueno, así que sea, ya sea bien, donde te quiera colocar lo que es el juego, bueno, ¿no?, de alguna manera, modo buscar y destruir, ¿no?, están en search and destroy, pero, pues bueno, obviamente eso no me interesa, vamos otra vez de acá, seguimos con el mismo personaje, le pueden dar aquí, 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 chicos, le pueden dar, vale, le pueden dar aquí en la eliminación, vale, aquí le pueden cambiar lo que es combate general, o lo que tú quieras, esto de combate general y todo este pedo, nada más es para los personajes, ¿ok?, ven, ahí pueden ver, vale, general combat, ok, y lo que es free time, ¿vale?, entonces yo le voy a poner acá, donde es general combat, que es eliminación, y le vamos a dar aquí donde dice play, para que podamos jugar con este personaje, ahora que recuerdo todo está perfecto, jajaja, vale, este es el mapa que no quería, este es el mapa que no quería, chicos, este es el mapa que no quería, porque este mapa, es un mapa de puros camperos, ¿vale?, es un mapa de puros camperos, entonces la verdad es que a mí no me gusta nada, en lo particular no me gusta nada, vale, 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 ese es el arma que traigo, ok, este es el arma que traigo, vale, vale, podemos subir por acá de este lado, uy, hay que tener cuidado, tengan cuidado con las escaleras, chicos, porque si bajan, si bajan corriendo, se pueden, el muñeco salta por automático, bueno, salta en automático el muñeco, y se pueden marear, ¿ok?, vale, 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 ok, 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 obviamente también, chicos, obviamente algo que no está, que no está muy chido, que digamos, este es que hoy, por ejemplo, tiene lo que son, digamos, algunas limitaciones, ¿es en serio que no la puedo destruir?, si, si la puedes destruir, mira, ¿ves?, vale, hay que tener cuidado con esas minas, hay que tener cuidado con esas minas, y ahora sí, chicos, a reventar, wey, a reventar a la gente que no hay aquí, jajajajajaja, ¿a quién vas a reventar si no hay nadie, confi?, ¿a quién vas a reventar si no hay nadie?, a ver, ¿cuántos somos?, no, puede ser, somos tres contra uno, no, cierto, no somos tres contra uno, somos tres contra cuatro, ok, míralo, 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 y era lo que yo les comentaba, ¿no?, básicamente, mira, por ejemplo, ve, no, no puede ser, y algo que ciertamente, chicos, algo que ciertamente, no crean que en Fortnite se inventó lo de saltito y todo ese pedo, no, en Fortnite no se inventó lo de salto, la verdad es que los saltos se vienen haciendo más bien desde tiempos inmemorables, como lo podemos ver aquí, ¿vale?, desde tiempos inmemorables, porque aquí la gente también sigue saltando, no puedo creerlo, no puedo creerlo, me acaban de matar, qué manco soy, pero qué manco soy, hermano, pero qué manco soy, ¿vale?, podemos darle a la tecla F7 si es que queremos reaparecer inmediatamente, ¿vale?, le podemos dar a la tecla F7 si es que queremos reaparecer inmediatamente, ay, güey, cuidado con ese compi, hay que tener cuidado, no, no puede ser, entonces este mapa realmente no me gusta mucho, chicos, realmente este mapa no me gusta muchísimo, pero bueno, nada más lo pongo para que vean más o menos cómo están los gráficos de Playstation 2, o si no es que hasta de Playstation 1, ¿vale?, vamos a cambiar a lo que es el francotirador, ¿vale?, y algo que no me gusta es de que no puedes cambiarlo, que es la tecla para apuntar, tienes que agarrar y tienes que apuntar, eh, ¿vale?, ¿ven?, a eso me refiero, a eso me refiero, chicos, entonces, la verdad es que no me gusta, porque tienes que estar apretando lo que es el click derecho, tienes que estar apretando lo que es el click derecho para apuntar y quitar la mira, apuntar y quitar la mira, entonces, la verdad es que siento que es Juan Nanani, entonces, la verdad es que siento que eso no está chido, la verdad es que a mí no me gusta en lo personal, a mí no me gusta en lo personal, sinceramente, a mí no me gusta en lo personal, pero bueno, vale, vamos a ver, vamos a esperar, pero nada más es para que ustedes se den lo que es una idea de lo que es el juego, y la verdad es que es un juego que está súper genial, es un juego que está súper genial, a mí, la verdad, me gusta, me gusta mucho, porque era de los primeros juegos que llegué a jugar en la computadora, en ese entonces, cuando tenía mi computadora de cartón, sinceramente, entonces, como la verdad lo dejé de jugar muchísimo tiempo, pues la verdad, obviamente, la gente se hace más pro cada vez, y es que la verdad no te pide muchos requisitos, o sea, realmente son de los juegos que tienen demasiados requisitos súper bajísimos, o sea, casi casi lo puedes jugar con una, con una RAM de 2 GB, sinceramente, sin necesidad de tener tarjeta gráfica, lo puedes jugar, y sin necesidad también de tener tanto espacio disponible en el disco duro, entonces, la verdad es que está súper, súper genial, chicos, vale, está muy, muy bien lo que es el, eh, mira, 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 acabamos de ver ahí, vale, perfecto, recargamos, hay que tener un poco de cuidado, porque lo más seguro es de que haya, mira, ya está la otra, oh, sí me hice daño, güey, vale, perfecto, no puedo creerlo, no se mueren, ¿qué pedo? no lo puedo creer, no se muere, compi, no se muere, no lo puedo creer, no lo puedo creer, vale, no voy a utilizar ya, ya no voy a utilizar lo que es la mira, voy a disparar desde cadera, vale, voy a utilizar lo que es el disparo desde cadera, porque creo que de esa manera, de alguna forma, creo que los mato más rápido, así es de que, vale, venga, vamos por acá abajo, que es la única manera, porque como todos están campeando, chicos, como todos están campeando, entonces, como todos están campeando, entonces son muy pocos los que, ¿qué? el objetivo ha sido buscado, la bomba, así, no sé qué madre de la bomba, así que ahí, vale, muerto, no, creo que se murió el compi, o no sé, pero se cayó, sí, se murió, se ha muerto el compi, se murió el compi, porque se cayó, ok, vale, muerto, ay, no puede ser, wey, no puedo creerlo, ¿quién carajo me mató, wey? no, no me aparece, no me aparece lo que es el wey que me mató, no lo puedo creer chicos, pero era lo que yo les comentaba precisamente, era lo que yo les comentaba precisamente de los hackers, mira, por ejemplo, ay wey, no mames, no mames, no lo puedo creer, la verdad es que no sé si el juego siga lleno de hackers todavía, sinceramente chicos, la verdad es que no sé si el juego siga todavía, no sé si todavía siga, vale, el juego no sé si todavía siga teniendo lo que son hackers, oh, que la chingada wey, entonces, este mapa chicos, de verdad, cuando les toque este mapa, les juro que se salgan, porque el mapa realmente no se presta ni para poder rushear, wey, ni para poder jugar a gusto, la verdad es que el mapa no se presta absolutamente para nada, mira, por ejemplo, allá estoy viendo lo que es el campero, vale, allá estoy viendo lo que es el camper, mira, mira, ven, eso es a lo que me refiero, entonces, la verdad es que este mapa no se presta para campear, pero los demás mapas están muy buenos chicos, los demás mapas están muy muy buenos, la verdad es que los demás mapas están súper geniales, a mí me ha gustado bastante, porque los demás mapas están un poquito más grandes, están un poco más grandes, donde sí puedes agarrar y puedes ir ahí a correr sin tanto pedo, wey, puedes ir ahí rusheando, wey, vamos a apretar, ya vamos a reaparecer, vale, ya vamos a reaparecer, entonces hay que, hay que tener un poco de cuidado, mira, ahí está la mina, no puedo creer que me haya hecho daño, sinceramente, no sé si todavía sigue aquí el puñetas este que me mató hace un momento, la verdad no lo sé, ok, ok, a ver, vamos a ver, muerto, por pinche camper, por fucking camper, vale, 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 no sé si se, no sé si se, creo que no, bueno, la verdad es que no sé si se escuche mi micrófono, oh, maldita sea, todo por andar buscando el maldito micrófono, jajajaja, jajajaja, vale, 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 ahí está, mira, ahí está, ahí está, perfecto, entonces chicos, cuando les toque este mapa, la verdad, mejor sálganse, cuando les toque este mapa, mejor sálganse, porque la verdad es que está de la chingada este pinche mapa, más que nada es de pura pinche rata camper, y la verdad eso no está, eso no está chido, sinceramente, eso no está chido, vale, 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 no sé si estos compis me escuchen, la verdad, en la casa este compi, acaba de poner, no mames, es en serio que acaba de poner, oh, no, no, wey, cambié de arma, maldita sea, en el preciso momento, no lo puedo creer, no sé, a ver, vamos a ver, no sé, creo que no se escucha, o bueno, espero que no se escuche mi micrófono, sinceramente, a ver, espero que no se escuche mi micrófono, la verdad, espero que no se escuche lo que es el micrófono, pero bueno, vale, 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 ahí está lo que es el compi este, que acaban de poner como unas tipo Claymore, ay, no puede ser, vale, no puede ser, vale, 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 y no lo matas, y no lo matas, y no lo matas, chicos, pero ellos a ti si te matan de un disparo, pero bueno, vale, ya me estoy aburriendo, chicos, ya me estoy aburriendo, pero bueno, yo creo que mejor hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay, porque la verdad es que este mapa no está nada chido, este mapa más que nada es así como para pura rata camper, y la verdad es que es algo que a mí en lo personal no me gusta, así de que, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores, hasta aquí lo vamos a dejar, y pues bueno, si te gusta, ya sabes, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video lo que es el link, para que lo vayas a descargar sin ningún problema, lo puedas instalar, lo puedas probar, y pues bueno, ya se viene aquí abajo en un comentario, me puedas dejar tú que opinas de este juego, si es que lo llegaste a jugar en su momento, si es que lo llegaste a jugar en su momento, bueno, me gustaría saber tú que opinas, muy bien, así de que, pues bueno, chicos, yo me despido, y nos vemos en el siguiente gameplay, cuídense mucho, les mando, besos en su piche nalga derecha, yo soy el Chavid, y hasta la próxima, confi, recuerda seguirnos en mi página de Facebook, y ya sea bien también en el Discord, que lo vas a encontrar aquí abajo, en la descripción del video, muy bien, así de que, nos vemos, nalguitas de bebé, que les gusta, que les regalen todo lo del contenido de un juego, jajajaja, así de que, nos estamos viendo chicos, hasta la próxima, chao, chao, la verdad es que está súper genial, me recuerda cuando jugaba, este juego, que la verdad me recuerda, inmemorables tiempos, jajajaja, jajajaja, chao, ¡Gracias!